y no que vivan lejos, depende de eso y que prenden el setup o como así, ah quiere prender el setup si quiere, si para no estar acá con la cámara en la mano, si es más cómodo y con la cuestión del jacuzzi simplemente ahí no vamos al jacuzzi pues, pero depende cuántos son porque creo que me dejan todo solucionado, cerrado, cerrado, lo único pero es que ellas digan, ay no, no traje ropa para eso, ah si, se te dijo que trajeras, Rona, que le dijiste, pues yo le dije al compañero que en filas, que posiblemente había piscina, pilas, que vengan preparadas, ahí chale tienes que aplicar, no sé, no sé, tienes que debutar, si, si, ya el chale ya está, ya toca ya, está desesperado ya, confirmo, va a llegar